buenos días familia como están bueno les quería hacer un pequeño clip esto se lo voy a mandar a audrey para que pueda salir el fin de semana este próximo que ya es navidad todo déjame hablar y no te quejes me está yo pisqueando porque iré salir a jugar entonces este año va a ser para nosotros un año un poquitito distinto diferente porque primero que como ya saben nos hemos mudado a otra provincia y dos de nuestras hijas han quedado en ontario y audrey está va a pasar en argentina o sea que ashley con los dos nietos va a venir a pasar un mes mes y medio con nosotros porque como ya saben vendió la casa y hasta que le entreguen la casa nueva no tiene lugar donde estar o sea que va a venir para aquí pero ella recién viaja el día 25 de diciembre o sea que la noche anterior vamos a estar solo mi esposa y yo aquí y hacer una comilona y una tremenda organización para dos personas no vale la pena entonces hemos decidido hacerlo después cuando venga ya ashley esté con nosotros pero no nos da tiempo para que el vídeo se pueda publicar para las navidades entonces lo que yo quiero hacer ahora es mandarles a ustedes un un saludo navideño desearles a todos una feliz navidad para el año nuevo ya como va a estar ashley con nosotros pienso que vamos a organizarnos para hacer algún vídeo de comida y lo vamos a poder publicar vamos a tener más tiempo pero de todas maneras no quería dejar pasar la oportunidad para todos ustedes familia que siguen el canal desearles lo mejor que pasen una hermosa navidad siempre pensando en ustedes siempre deseándoles lo mejor ha sido un año bastante difícil en general y bueno a no aflojar como ya saben alguien siempre les dice meterle para adelante si se cayó levantarse sacudirse la polvareda de la ropa y seguir empujando señor no es cuestión de quedar tumbado y y de dedicarse a lamentarse nada más no es cierto una actitud positiva vamos que se puede y nos vemos en el próximo vídeo felices fiestas familia chau chau bueno familia buen día como están el trabajo de hoy va a ser colocar las luces de navidad a lo largo de toda la baranda tenemos una tardecita 20 para las 2 de la tarde está ventoso pero bueno se nos van acercando la navidad y todavía no tenemos las luces así que tenemos una caja llena y ahora les vamos a mostrar el proceso de cómo hacemos esto es todo por supuesto desesperado por jugar en la nieve un cierto cachorrón no es cierto cachorrón bueno vamos manos a la obra porque se nos va el sol y se viene el fresco baja o bueno hay luces como para iluminar a un portaaviones no pienso que es suficiente ah están los amigos vienen a buscar comida ya comieron a las 8 de la mañana pero se ve que quieren la segunda ronda dónde van muchachos ustedes ya comieron hoy cada día se me acercan más uno de estos días se van a meter en la casa seguro un hermoso día hoy de acuerdo al termómetro hace 5 grados sobre cero muy soleado el día de hoy anoche hizo 22 grados bajo cero les muestro un poco para que vean todos los que están invadiendo el territorio de a poco a voces no sé dónde están los otros pavos se han perdido están faltando tres o cuatro no los hemos vuelto a ver no sé si se han ido con otro grupo o algún animal salvaje se los terminó papeando pero estos son los últimos que están viniendo aquí estos días estás dando el baño de nieve papi todo le gusta el frío le gusta la nieve se revuelca están ayer apareció un alce tremendo alce allá en la entrada no lo pudimos filmar tenía una cornamenta bien grande así que era un macho y esta mañana lo saqué a todo y de golpe yo estaba adentro sentí que ladró y cuando vine a ver ya se me había escapado para allá abajo del camino no sé si vio un ciervo que es lo que vio y lo fue a correr así que bueno nos vemos en el próximo familia decir chau todo chau chau bye 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 y de jugar sacando el hielo gente se ha formado ahí está se había formado hielo y para entrar por aquí ya se estaba poniendo muy patinoso o sea que hoy que hace un lindo día de sol lo estoy sacando ahora hay que buscar la pala y sacar todo esto estamos trabajando con el tripo de familia finalmente estuvimos sacando la nieve del deck y no nos dimos cuenta que cayó mucho acá en el borde y ya se congeló ya se hizo hielo y el tema es de que para entrar aquí usamos esta puerta y se está poniendo patinoso cada vez que uno pasa por aquí arriba medio que da temor de caerse bastante ya limpiado ahí lo pueden ver ahora voy a sacar con la pala lo que está suelto y ya podemos transitar sin ningún problema de pegarnos un golpe no vamos a salir a caminar un poco con todo con mi esposa me voy a poner los zapatos con crampones mucha gente sugirió en los comentarios que tendría que usar crampones esto los tengo desde que vivíamos en ontario y me los ponía cuando los llevaba todo al parque y había mucho hielo pero el crampón lo que tiene que no es bueno para usarlo en la nieve porque se apelmaza toda la nieve entre medio de los crampones y uno después prácticamente no puede caminar este el crampón es solamente para usarlo cuando hay una superficie con hielo patinosa para que las púas se claven en el hielo y uno no resbala no así que por eso que muchas veces que yo salgo a caminar así voy al otro lado del cerco buscar madera no me los pongo porque no no es hielo lo que hay del otro lado sino que es nieve mojada como un semi derretida y por eso que patina y en ese es en ese caso el crampón es de poca utilidad vamos a caminar un poco todo todo tiene un juguete nuevo que le hemos encontrado una pelotita con una soga amarrada y realmente se ha enamorado de eso bueno como pueden ver ya estoy preparado y como aquí hay un poquito de hielo en el camino entonces el crampón va a ser a servir va a ser de buena utilidad en este momento se está empezando a nublar pero vamos a aprovechar a medida de que está el sol todavía un poquito brilloso y si se nos vienen las nubes ahí fíjese bueno aquí estamos a la entrada de la el camino a la propiedad y aquí tenemos la propiedad del vecino nuestro y para todos aquellos que comentan así cuando leo los comentarios que dicen que este lugar es demasiado para nosotros a nuestra edad que ya no podríamos con esto en poco tiempo les comento que el vecino nuestro tiene 77 años y su esposa tiene 76 y él está más activo que yo prácticamente porque no para o sea que la edad es una cosa relativa si uno tiene la buena voluntad y la disposición de hacer las cosas y le gusta más que nada hacer este tipo de vida y este tipo de trabajo entonces no es ningún impedimento ahora el que no le gusta hacer trabajo físico y trabajo en una zona rural así bueno entonces esta zona no es para ese tipo de personas bueno vamos todo vamos bajando la cuesta un poco aquí vamos con doña pilar diga hola como estábamos en el lindo día abrigándome está fresquito está lindo soleado pero está fresco sí pero está está agradable está agradable si no nos saldríamos si es uno de esos días que uno dice vale la pena vivir en un lugar así y todo opina en lo mismo no es cierto todo lo que vos opinas igual esto bus estás en copacabana qué linda la nieve verdad quiere jugar con la pelotita pero no ahora vamos a caminar un poco vamos todo lo primero trae la pelota este es el camino que limpia el vecino con su máquina con el bobcat la mini topadora digamos si se quiere para el que no sabe lo que es un bobcat ahí pueden ver el camino no nos vamos a acercar mucho a los perros no la entrada de nuestra propiedad son bien guardianes esos perros por ahí adentro ahí hay otra casa ahí hay otro vecino ahí o sea que no estamos solos tampoco se dan dos tres cuadras de distancia 3 hay vecinos a la distancia perfecta o sea que no nos estamos pisoteando unos con otros y si hace falta algo uno siempre tiene a quien recurrir vamos todos no dejes la pelota vamos ahora nos vamos a comer algo que tenemos de menú guiso de salmón y eso va a estar bueno en un traguito de vino blanco tinto ok vemos los dos llegamos señora pilar llegamos le gustó la paseada fue muy corta por los perros no bueno después mañana salimos con la correa y el collar de togo ok para poder controlarlo bueno decimos chau 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 familia son las 3 de la mañana me quedé sin leña voy a tener que ir a la niñera a buscar un poco porque no pensé que iba a bajar la temperatura de esta manera tan rápido haciendo 30 grados bajo cero así que me voy a traer una carretillada porque así podemos calentar la casa lindo están dándole la chimenea y bueno hay que salir no queda otra me vas a acompañar papi a ver si hay algún bicho malo ahí me quiere agarrar sí vamos a poner los crampones ahí tenemos que salir no me hace gracia pero bueno para la linterna por las dudas no sabe que puede andar por ahí afuera a estas horas de la noche anda el tornillito que está haciendo está la carretilla vacía elevando despacito estamos en un bicho por acá si tienen lo que cargue las tres de la mañana con cuatro minutos a todos qué te parece menos mal que no hay viento porque realmente está haciendo el fresquete así que ahora lo voy a entrar y ya seguimos quemando lindo daniel siempre mostrándoles cómo es un poco la vida en canadá en estas áreas rurales qué tal a tres de la mañana 30 grados bajo cero y les estoy haciendo un vídeo va que capo esto es lo que entré está un poco desprolijo pero bueno esto ya me alcanza hasta mañana y mañana ya voy a hacer una provista aquí al lado de la puerta porque tenemos los próximos cinco días con temperaturas en los 30 grados bajo cero y hay un aviso de que en algunas partes hay que tener cuidado porque por primera vez en ocho años la temperatura acá en la zona de las praderas y parte de alberta puede llegar a los 50 grados bajo cero centígrados o sea que se vino otra vez el vórtex polar y después de estos cuatro o cinco días vamos a tener temperaturas en los cero grados más o menos justo cuando llega ashley con los nietos ok familia eso para que vean también un poquito como culpa mía porque tendría que haber amontonado un poco más pero no pensé que llegaba tan rápido esta temperatura pensé que recién mañana a la noche iba a suceder pero se adelantó así que como ya les digo están anunciando que puede llegar por primera vez en ocho años a los 50 grados bajo cero no aquí pero en la zona de las praderas sascacho al manitoba y parte de alberta así que me tengo que preparar para los próximos cuatro o cinco días después la temperatura sube ya cero grado menos 2 menos 5 justo cuando llega ashley con los nietos viene el bien tiempo el buen tiempo que lo tenemos que ir a buscar a la tenemos que ir a buscar hasta calgary pero sí así es si no la entro así no puedo dormir me pongo a pensar de que se me va a acabar la leña se va a apagar la chimenea y parece que no pero ayuda un montón tanto aquí abajo como en el piso de arriba y más vale tenerlo que no tenerlo así que bueno faltan cuatro horitas para que cinco horas más o menos seis para que empiece el mundial la final así que espero poder verlo con la información que me han mandado muchos de los seguidores del canal a ver dónde puedo ver el partido y vamos a ver qué pasa nos vemos el próximo familia buenas noches hola la familia cómo están ustedes se dio a se dio muy bueno muy bueno la verdad que hombre está no tengo puesta todavía me la voy a dejar puesta hasta que termine el invierno me voy a bañar como hacían los cowboy en la época del far west que se tiraba en el agua con la camiseta y los calzoncillos largos no se las acaban yo también me voy a bañar así de ahora en adelante hasta que llegue la primavera entonces les quería comentar argentina campeón muy 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 merecido el tema es de que es como como sufrí como sufrimos aunque les cuento cómo sucedió la cosa la noche anterior al partido había estado despierto hasta tarde van a ver el vídeo que tuve que ir a buscar leña a la leñera a las tres y cuarto de la madrugada mientras una cosa no me pude dormir era como las cuatro cuando me dormí y a la mañana siento que mi esposa me llama y me dice dale 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 que ya empezó el partido están jugando así que pegué un salto saqué el edredón pegué un salto como un resorte de la cama medio dormido así desorientado porque claro estaba en un sueño profundo y me voy a ver el tema del partido ella había puesto la computadora la laptop y había dos comentaristas ahí ya había empezado el partido y van uno a cero perdí el primer gol y digo uy qué bueno lo encontraste y me dice sí 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 lo encontré están están jugando ahí enseguida ponen el partido y digo bueno qué bueno lo encontraste lo voy a ver qué lindo y lo estoy viendo al partido por un rato y digo qué raro porque lo que están comentando por un lado se escuchaba la voz de los comentaristas y por el otro lado estaba viendo el partido pero la las jugadas y lo que decían los comentaristas llaman tantos minutos de partido y yo veía en la pantalla que era otro otro número no eran los minutos que estaban redactando o sea que finalmente me doy cuenta como estaba medio dormido me doy cuenta que lo que estaba mirando eran estos creo que es creado por la computadora que son no son los jugadores no es el partido en realidad sino que es una simulación que vas jugando como la las jugadas que van redactando los locutores no y este habíamos buscado de todas las maneras para poder ver ese partido en vivo y no hubo caso los suscriptores gracias gracias mil gracias a todos aquellos que se preocuparon y me mandaron información de todos los países del mundo cómo entrar a qué sitios centrar cómo ver el partido online gratis porque yo no tengo cable aquí no tenemos nada probé con españa probé con colombia probé de venezuela probé de argentina probé de chile cada vez que había un comentario con una con donde entrar entre y lo que me salía inmediatamente en la pantalla es este esta conexión no está disponible en este país o sea que los bloquean para que la gente se vea obligada a contratar un servicio pagarlo y poder verlos pero son caros entonces qué hago bueno me quedé con él con los comentaristas con lo que estaban hablando nomás y lo iba escuchando el partido argentina dominando en primer tiempo 2 a 0 digo bueno el partido está en la bolsa van al segundo tiempo digo ya está ya está 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 se ganó ya me puse súper contento de todo el otro y después justamente en el vídeo anterior yo había estado comentando sobre ese tema que digo siempre llegamos a la final y estamos con el partido prácticamente ganado casi ganado y a último momento como que nos quitan el caramelo de la boca algo sucede y francia pásate un penal ahí que regalado prácticamente primer gol segundo gol empatan dos a dos y digo otra vez se está repitiendo lo mismo que ha sucedido en tantas veces y me agarró la 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 desesperación voy a decirlo en francés me agarró un cagazo entonces agarré y pare todo porque me sube la presión me empezó a agarrar dolor de cabeza en la nunca digo no esto no no puede ser que porque pueda suceder algo así como posible íbamos dos a cero y este nos empatan dos a dos y así que hasta ahí llegué entonces después dije no 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 lo voy a ver llegó la tardecita y créanme que tenía miedo de abrir la computadora y buscar online como había terminado el partido no 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 quería digo no 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 lo voy a hacer hasta que de golpe siento que me entra un mensaje de texto mi hija ariel en que estaba en el aeropuerto y lo abre dice ganamos me salve de tener que abrir la computadora y mirar el los del periódico porque entro a la nación o no cierto y ahí se ve en la tapa del periódico y el único lo único que no quiero ver que diga salió mal así que bueno dice ganamos así que ahí no más me metí a investigar cómo había sido la cosa y bueno me calme pero qué manera de qué manera de cortar clavos no de manera de sufrir felicitaciones a la selección me alegra mucho por mes y que lo anduvo buscando por tanto tiempo y se lo merece porque realmente es un jugador para mí mi forma de verlo es extraordinario me gusta no sólo por la manera que juega sino por la actitud de la persona en cierto humilde una cosa que uno dice bajo este muchacho y otra cosa que realmente hay que destacar es que este muchacho ya hace cerca de 20 años que viene jugando y su calidad y su rendimiento no disminuye eso es lo que asombra cuando uno lo ve a messi dice pero cómo es posible que todavía tenga esa esa fuerza esa energía esa rapidez esa lo tiene todo en la cancha y por eso que se lo merece o sea que para todos los argentinos también una alegría inmensa lo que me llamaba la atención esta mañana estaba mirando no sé si audrey se lo voy a mandar para que ella lo ponga acá un clip estaba mirando de un drone que está recorriendo la avenida 9 de julio ahí en buenos aires con toda la gente celebrando pero yo veo esas multitudes pero son no sé debe haber cientos de miles ahí porque está el obelisco y para ambos lados se extiende eso pero cuadras y cuadras y cuadras y la gente parece que estuvieran como sardinas uno al lado de otro sé que hay mucha gente y y lo bueno y lo que rescato aparte de la alegría y todo eso es de que lo único que se ven son banderas argentinas no hay banderas partidarias no hay banderas de grupos no hay banderas de asociaciones nada eso es lo lindo y eso es lo que tenemos que rescatar los argentinos de esta victoria y de este mundial y de esta copa que se puede se puede tener unidad se puede estar todos unidos tirando para el mismo lado para un mismo frente en común si se quiere sin tener necesidad cada uno puede pensar lo que le guste nadie obliga a todo el mundo a pensar igual pero lo lindo es de cuando uno ve una nación que está unida bajo una causa y todos vamos para ese lado vamos para adelante vamos tirando para allí y aquí lo podemos ver en la celebración del mundial que están todos abrazados están todos juntos saltando festejando bandera argentina se abraza uno con otro no importa nadie le pregunta al otro vos de qué partido político sos o qué ideología tenés te abrazo no te abrazo no señor todos así con hermandad con esa unión y eso es lo que hace grande a las naciones ok así es como se progresa y se sale adelante y yo se los he dicho ya en un par de vídeos y sin querer ofender a nadie porque después por ahí algunos no les gusta y me hacen comentarios medio fuera de lugar no este eso es lo que se ve eso lo que se palpa y eso lo que quiero rescatar de todo de todo esto al final la copa fabuloso la tenemos en nuestra pero que esto sirva para que sea un nuevo comienzo para los argentinos y que sea un nuevo comienzo de unidad ok de dejar las grietas de lado dejar todo eso y enfocarse en una meta en común para lograr que el país vuelva a ser próspero una nación grande y se terminan beneficiando todo y ahí está el resultado leña gruesa leña mediana ya tenemos la leña fina y aquí tenemos la leña peluda y ahora tengo que hacer algo porque estas noches pasadas ha estado haciendo mucho frío 30 bajo cero y hemos prendido la chimenea pero como ustedes saben el humo como tenemos puertas de vidrio ensucia entonces ahora vamos a usar un sistema bien simple súper fácil y para todos aquellos que tengan chimeneas o estufas con puertas de vidrio y se les llene de hollín esta es la mejor forma para hacer la limpieza mire entonces un papel de servilleta de cocina o inclusive puede ser un trapo también yo lo voy a mojar con un poco aquí tengo un poco de agua con vinagre más o menos 50 50 ok mojamos bien el papel también un poco al área de la puerta ceniza la misma ceniza que usted sacó de aquí le pone un poco al papel y empieza esta es la forma más fácil y más económica de limpiar las puertas de de la chimenea esta es la parte donde está más gruesa más percudida van a ver ustedes ahí lo tienen familia ok dos pedacitos de papel toalla y un poquito de ese vinagre blanco no más este que venden el comunacho con un poco de agua esto es lo que usaban nuestros abuelos cuando tenían que limpiar las cacerolas porque en aquella época mucha gente cocinaba con leña y se llenaban de hollín entonces para limpiarlas por afuera se usaba la ceniza ok se las llevaba al patio a las cacerolas o a las ollas no sé como los trastos como le quieran llamar en su país y con un trapo mojado y con ceniza le daban y con eso lo limpiaban y más que nada que esto a mí me gusta hacerlo si bien todas las veces que prendo la chimenea o cada dos prendidas para que no se llegue a percudir lo único que hay que tener cuidado es de no tener nada que sea muy abrasivo porque para no rayar el vídeo busque la parte de la ceniza que es la más este como le puedo decir la más finita así que voy a hacer la otra ventana y los dejo con esto chau chau